La presidencia municipal de Papalotla y el colectivo cultural Kamashkli llevará a cabo el segundo festival Kamashkli y el solcicio de invierno este 22 de diciembre con el propósito de rescatar algunas zonas arqueoastronómicas, informó la dirigente Ana Gabriela Rojas. Aquí nosotros estamos haciendo difusión de este municipio principalmente por sus marcadores arqueoastronómicos y sitios arqueológicos que posee y que no se han dado a conocer lo suficiente como para poder revalorarlos. La idea es resignificar con estos eventos, revalorar estos espacios de los que muy poco se sabe y de los que apenas estamos haciendo difusión. En este festival se realizarán conferencias, rituales y conciertos. Tendrán como sede la Casa de la Cultura y la explanada municipal. El evento más importante será el avistamiento de caída del sol en marcador solar, el cual se llevará a cabo a las 6 de la tarde en la explanada. Gira Álvarez, integrante del colectivo cultural Kamashkli, detalló. Se llevará a cabo la danza prehispánica de tradición a partir de las 4 de la tarde. Después a las 6 de la tarde el avistamiento de la caída del sol en el marcador solar. Resaltaron que uno de los principales lugares arqueológicos y que quieren rescatar es el Cerro de la Luna. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.